¿En qué punto llevas a tu hijo con un nutriólogo? En el punto que él se acerca contigo y te dice que quiere aprender a comer o algo. Tengo muchas llamadas de mamás, papás que me dicen, te quiero llevar a mi hijo de tantos años, no sé qué. Y le digo, a ver, ahí va mi pregunta obligada. ¿Tu hijo quiere? No, no quiere, pero es que está gordito. Le digo, pregúntale si él quiere aprender a comer. Si él te dice, no, para nada, no, no, ni lo traigas. No va a funcionar. Muchas veces tienes que esperar y muchas veces tienes que esperar a que, pues ni modo, socialmente alguien en el deporte le diga, uy, tú perdiste porque estás gordo. Y entonces, ni modo, pero pues es una realidad. Es como luego la gente que dice, nadie te puede decir que eres gordo. No, pues si estás gordo, el niño que no sabe callarse te va a decir, estás gordo. Gracias. Gracias.